Después de que se anunciara que una vez más se llevaría a cabo el reality show de los pequeños gigantes, muchos niños asistieron a los diferentes castings. Tal es el caso de Pablo Jacobo, quien es originario de Yetla, en el municipio de Valle Nacional, y quien se encuentra entre los finalistas para mostrar su talento en este concurso. Este pasado lunes, a través de las redes sociales, muchos vallenses anunciaron el logro del pequeño yecleño e inmediatamente se empezó a expandir la información, ocasionando inmediatamente el acobijo de su municipio. Pablito, como le dicen de cariño, sus familiares y amigos ha participado en concurso de canto dentro de su municipio, como la voz kit de Valle Nacional, ocupando el primer lugar. Así también en Oye mi Canto, aquí en la ciudad de Tuxtepet. Estos concursos, sin duda alguna, han sido un empuje para poder ir en busca de su sueño, mostrando su talento, pero ahora a todo un país y hasta nivel internacional, ya que el hecho de quedar como finalista lo ha motivado más, por lo que familiares cercanos al pequeño han comentado que se encuentra preparándose. En el avión de las ocho, me voy a de los ojitos, no más me dejó una foto y de su pelo cachito, me dijo yo vuelvo pronto, no lloré mi muchachito, la nena de los ojitos, le dicen pachar y el floreo, uno en cada cachetito se lucen encantadores, mi pobre corazoncito, Cabe recordar que hace seis años, el Tuxtepecano, Miguel Ángel, puso en alto no solo a su municipio, sino a todo su estado, ya que durante este reality show, de pequeños gigantes, ocupó el primer lugar. Ahora parando oreja, Abby Quintana. ¡Suscríbete al canal!